Se dice que Francia sin el pan sería como París sin la Torre Eiffel. Bienvenido a la Cheyne Arcos Life. Hoy los llevaré a conocer un lugar colmado de aromas, sabores y sobre todo tradición francesa. Maison Kayser, on command. En Francia el apellido Kayser lleva un legado familiar en panadería muy importante que Eric Kayser ha sabido llevar con orgullo y mucha dedicación hasta nuestros días con su cadena de panaderías artesanales Maison Kayser. El pan de masa fermentada, orgullosa tradición francesa, Eric lo ha sabido adaptar a necesidades y gustos de hoy. Acompáñenme. Alrededor del mundo y ahora en nuestro país, sus panaderías proponen una amplia variedad de pan artesanal, dulce, pasteles, sándwiches que son una delicia. Los desayunos y la fórmula de brunch que con nuestros limitados tiempos agradecemos que existan, comen rápido y delicioso aquí si es posible. Mira lo que tenemos aquí, hogazas, pan campesino, pan con cúrcuma, con queso y salchichón. No sé por dónde empezar, todo se ve riquísimo. Incluso puedes pedir para llevar un sándwich hecho con el pan de tu elección recién horneado. Nos encontramos con François, parte del equipo de Maison Kayser, que viene desde Francia para explicarnos las especialidades de aquí. En Maison Kayser no se trata de la complejidad de los productos, sino de su gran calidad. Nuestro objetivo es hacer un pan de gran sabor, de gran calidad, que tiene armonía con los platos de nuestra carta. En este sentido, nuestras especialidades serían como la sopa de cebolla, y por eso tenemos unos panes de cebolla caramelizada, tanto grande como mini para el restaurante. Tenemos pan de mostaza a la antigua, pan de higo y pan de aceitunas. También de especialidades tenemos el escargot, que es como el caracol, viene con mantequilla, el perejil y ajo. Y tú, para alguien que viniera por primera vez, ¿qué le recomendarías? Le recomendarías probar el foie gras, uno de los mejores foie gras de México, viene acompañado de pan de higo rebanado y así tostado. Y ahora, para las fiestas navideñas, ¿qué tienen preparado? Tenemos muchas cosas aquí en Maison Kayser, tenemos unas cajitas para Navidad, le ponen a armar con el producto que gustan. Tenemos unos taros de chocolate caliente, tengo macarón, tenemos mermeladas y aparte tenemos el pan de mes de diciembre, el pan navideño, que se trata de un pan con nuez garapiñadas. Le invito a probar una rebanada por si gusta, Paulina. Muchas gracias, ahorita lo vamos a probar todo. Solo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú que eres de Francia, sí se parece mucho el sabor que tienen aquí al verdadero de allá? Totalmente, hasta puedo decir que está mejor aquí. El pan que hacemos es según la tradición de Eric Kayser, maestro panedero en Francia, quien abrió su primera tienda en París en 1996, Rue Monge, que es el nombre de nuestro baguette, auténtica. El pan es artesanal, totalmente artesanal, se hace con levadura natural líquida y cuenta con un gran sabor y gran complejidad. François, pues ahora sí aceptaré tu invitación y probaré su rico pan. Gracias. Ya sea por su pan, sus pasteles, el pan dulce y sus platillos, el lema de Mason Kayser te acompañará en cada visita. Compramos por los ojos, volvemos por el sabor. Ahora ya lo sabes, y si sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina y nos vemos en el próximo programa de Arcos Live, sin antes dejarles una gran despedida. Les invito a visitarnos en Mason Kayser Arcos Bosques. Vengan pronto. Au revoir. Merci.